¡Hija de puta! ¡Concha a tu madre! ¡Tiúdil! ¡Brasa de mierda! ¡Pedazo demodólico! Somos superiores moralmente, somos superiores éticamente, somos mejores en todo. Somos superiores moralmente, somos superiores moralmente, somos superiores moralmente. Mi ley, no. Un mal gusto, una violencia. A mí lo que más me molesta más allá del mal gusto, la violencia, la vida y todo, es que toda esta campaña la seguimos pagando nosotros.